Bienvenidos a los módulos de la enseñanza de la matemática. Hoy vamos a desarrollar el tema Orden de la enseñanza de la suma. Este tema se desarrolla a través de todos los grados de primero a sexto grado. El objetivo que vamos a desarrollar hoy es conocer la importancia del orden de la enseñanza de la suma según el nivel de dificultad de cada ejercicio. Nos presentan el siguiente problema. Resolvamos las siguientes sumas. Si observamos tenemos diferentes sumas y lo que queremos resaltar es ¿Cuál debemos de desarrollar primero? Miremos que en la primera tenemos números 220 más 202 209 más 229 290 más 12 299 más 211 Si observamos las unidades del primer problema nos damos cuenta que la suma de esas dos unidades nos suman más de 9. Significa que nos llevaríamos a las decenas. Si observamos las decenas tampoco esas cifras suman más de 9 ¿Cómo plantearíamos el problema? El primer problema lo miraríamos de forma vertical de esa manera. Si sumamos vamos a sumar 0 más 2 que sería 2 2 más 0 que sería 2 y 2 más 2 que es 4 En ningún momento llevamos Entonces el niño puede afianzar ese concepto de sumar sin tener que llevar ni a la decena ni a la centena. El siguiente ejercicio es donde tenemos las unidades si observamos las unidades tenemos 9 y 9 que nos sumarían 18 Ahí sí ya tendríamos que llevar una decena a la posición de las decenas Sumémoslo a ver cómo nos quedaría 9 más 9 serían 18 llevaríamos 1 1 más 0 más 2 nos daría 3 y 2 más 2 nos daría 4 teniendo como resultado 438 El tercer tipo es un poquito que tiene un poquito de nivel de más dificultad porque el hecho es que vamos a llevar de las decenas a las centenas veamos que las unidades no llevaríamos porque la suma no es mayor de 9 Entonces nuestro problema nos quedaría planteado de la siguiente manera y al realizar la suma de 0 más 2 nos daría 2 pero cuando realicemos la suma de 1 más 9 nos daría 10 Esa décima tendríamos que colocar 0 y pasar a las centésimas esa unidad que nos dio de más Nuestro resultado sería entonces 302 Y el ejercicio más complejo o más complicado en este caso sería el número 4 debido a que si observamos las unidades la suma de ellas es igual o mayor que 10 Si observamos las decenas la suma de ellas es igual o mayor que 10 y en cada uno de esos casos tendríamos que llevar de las unidades a las decenas de las decenas a las centenas Si sumamos 9 más 1 sería 10 colocaríamos 0 llevamos una decena serían 9 más más 1 10 y 1 11 llevaríamos una centena para que nos quedaran 510 como resultado Observemos que comenzamos de la suma sin llevar y llevar de la unidad a la decena y la decena a la centena para poder llegar a la última que es la más compleja Muchas gracias Mi nombre es Guillermo Suárez y espero les haya servido el módulo de este día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!